¿Qué pasa mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar del gran 11 titular que va a tener la selección ecuatoriana en un futuro próximo, así que sin nada más que agregar, comencemos con el video por guachos pelados. El fútbol ecuatoriano está llevando a cabo un gran trabajo a nivel formativo, lo cual los ha llevado a competir en el ámbito sudamericano y a exportar muchos talentos al extranjero, lo cual invita a pensar que vienen grandes éxitos para la selección ecuatoriana en un futuro próximo. Por lo mismo he confeccionado mi once del futuro del tri, el cual lo pasamos a revisar a continuación. Como arquero debería estar Moisés Ramírez, de 21 años, de Independiente del Valle, quien ha sido seleccionado ecuatoriano a nivel sub-17, sub-20, sub-23 y ha atajado dos partidos en la adulta. Como lateral derecho estaría Ángelo Preciado, de 24 años, que actualmente milita en el Gang de Bélgica, ha sido seleccionado ecuatoriano sub-20 y ha jugado 23 partidos con la adulta. La dupla de centrales estaría compuesta por Félix Torres, de 25 años, que actualmente milita en el Santos Laguna de México, ha sido seleccionado ecuatoriano a nivel sub-20 y en la adulta ha jugado 16 partidos, marcando dos goles. Y el otro defensor central sería Piero Incapié, de 20 años, que actualmente milita en el Bayern Leverkusen de Alemania, ha sido seleccionado ecuatoriano en la categoría sub-17 y ya en la adulta ha disputado 19 partidos, anotando un gol. Como lateral por la izquierda estaría Pervis Estupiñán, de 24 años, recientemente fichado por el Brighton de Inglaterra, proveniente del Villarreal de España, ha sido internacional con la selección ecuatoriana en la categoría sub-17, sub-20 y ya por la adulta registra 26 partidos, anotando tres goles. Como pivote defensivo encontraríamos a Carlos Grueso, de 27 años, que actualmente milita en el Ausburg de Alemania, ha sido internacional con la selección ecuatoriana en la categoría sub-17, sub-20 y ya registra 45 partidos con la adulta, anotando un gol. Los volantes interiores serían primero por derecha Moisés Caicedo, de 20 años, que milita actualmente en el Brighton de Inglaterra, ha sido seleccionado ecuatoriano en la categoría sub-20 y por la adulta ha jugado 23 partidos, anotando dos goles. Y por la izquierda estaría José Cifuentes, de 23 años, que actualmente milita en Los Ángeles, EPSI de los Estados Unidos, ha sido internacional con la selección ecuatoriana en la categoría sub-20, sub-23 y ya ha jugado ocho partidos con la adulta. Como externo por derecha encontraríamos a Gonzalo Plata, de 21 años, que actualmente milita en el Real Valladolid de España, ha sido seleccionado ecuatoriano a nivel sub-20 y en la adulta ya ha disputado 28 partidos, anotando cinco goles. Y como externo por la izquierda encontraríamos a Joao Rojas, de 25 años, recientemente fichado por el Monterrey de México, proveniente del Emelec, ha sido seleccionado ecuatoriano en la categoría sub-20 y en la adulta ya ha disputado ocho partidos. Y por último, como centro delantero encontraríamos a Michael Estrada, de 26 años, que recientemente ha llegado a préstamo al Cruz Azul de México, proveniente del Toluca de México, y ya ha disputado 33 partidos con la selección ecuatoriana adulta, marcando ocho goles. Entonces el once de la selección ecuatoriana quedaría de la siguiente manera, con Ramírez en portería, línea de cuatro con Preciado como letras por derecha, pareja de centrales Torres sin capié, Estupiñán como letras por la izquierda, Grueso como píote defensivo, dos interiores, Caicedo y Sifuentes, Plata como externo por derecha, Rojas como externo por la izquierda y como centro delantero, Estrada. Otros jugadores a tener en cuenta son los siguientes. Los laterales derechos, Bayron Castillo, de 23 años, del Club León de México, y José Hurtado, de 20 años, del Red Bull Bragantino de Brasil. El lateral izquierdo, Diego Palacios, de 23 años, de Los Ángeles, EPSI de los Estados Unidos. Los defensores centrales, Jackson Poroso, de 22 años, del Trua de Francia. William Pacho, de 20 años, del Royal Amber de Bélgica. Y Xavier Arriaga, de 27 años, del Searol Sander de los Estados Unidos. Los volantes, Jordi Alcibar, de 23 años, del Charlotte de los Estados Unidos. Jetson Méndez, de 25 años, de Los Ángeles, EPSI de los Estados Unidos. Alan Franco, de 24 años, de Talleres de Córdoba de Argentina. Jeremie Sarmiento, de 20 años, del Brighton de Inglaterra. Y Johan Julio, de 24 años, del Santos de Brasil. El externo por derecha, Anthony Valencia, de 19 años, del Royal Amber de Bélgica. Los externos por la izquierda, Romario Ibarra, de 27 años, del Pachuca de México. Alexander Alvarado, de 23 años, de la Liga de Quito. Y José Carabalí, de 25 años, de la Universidad Católica. Y por último, los delanteros, Brian Angulo, de 26 años, del Santos de Brasil. Jordi Caicedo, de 24 años, de Los Tigres de México. Leonardo Campana, de 22 años, del Inter Miami de los Estados Unidos. Diorca Efriascos, de 23 años, de Neil Solvoy de Argentina. Y Nilsson Angulo, de 19 años, del Anderlecht de Bélgica. Creo que se viene una gran camada de jugadores para la selección ecuatoriana. Que deberían poder competir, sí o sí, en la Copa América 2024. ¿Quién te dice que podrían ganar, incluso, su primera Copa América? Siento que deberían ser capaces de clasificar a la Copa del Mundo del 2026. No digo fácil, pero sí, por lo menos, tranquilos. Personalmente, me gustaría que hubiera una continuidad en el proyecto y que continuara el profesor Alfaro. Siento que sería lo mejor, ya conoce al grupo, podría ir incrustando nuevas piezas de manera más natural. Pero, en cuyo caso, que él no continuara, me gustaría ver en la selección ecuatoriana al profesor Ricardo Gareca. O sea, imagínense, con un universo de jugadores seleccionales bastante limitado en Perú. Hizo bastante, y me imagino que con un universo más grande como lo es en Ecuador, creo que podría hacer grandes cosas. Y siento que podría hacer historia con la selección ecuatoriana. Así que nada más, pues, gente. Espero que les haya gustado el video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios si creen que olvidé mencionar a algún jugador. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Cuídense a todos, los quiero caleta. Besito, besito. Chao, chao.